Y porque tú lo pediste, hablemos de la línea sucesoria de Maximiliano de Habsburgo. ¿Quién será el heredero del Imperio Mexicano? ¡Ahí te va! Calando en el entendido que los nietos de Iturbide solo les otorgó su nombramiento como príncipes del Imperio Mexicano y su pensión como monarcas, pero la línea sucesora sobre Habsburgo continúa. Después del fallecimiento de Maximiliano pasa a la línea sucesora a Francisco José I, hermano menor de Maximiliano. Y tenemos a Rodolfo Príncipe, heredero de Austria, que murió por circunstancias muy extrañas y pues no tuvo sucesión. Y después vendría el archiduque Carlos Luis, que tiene tres hijos. Y tenemos al archiduque Francisco Fernando y Fernando Carlos, que ellos tuvieron que renunciar al trono para no reclamar absolutamente nada, ya que se enamoraron de las plebeyas. Y se casaron con ellos. El amor, el amor, el amor. Y tenemos al archiduque Otón Francisco, que él sí fue un matrimonio dinástico, no renunció a los derechos y tuvo un hijo. Que se llamó Carlos I de Austria y este tuvo cuatro hijos. Digamos que este es el padre que sería el último emperador de esta dinastía. Y por supuesto terminamos la sucesión con cuatro candidatos. Y ahí les va el primero. Nuestro primer candidato es Carlos de Habsburgo y Lorena. Bueno, él se dedica a ser el jefe justamente de la Casa Habsburgo. Es político, pero en realidad su papá renunció a todo derecho al trono, ya que fue exiliado. Candidato número dos, Lorenzo Archiduque de Ausha. Este él es príncipe de Bélgica y su papá renunció al derecho del trono. Y nuestro ganador, el archiduque Carlos Felipe de Habsburgo, Lorena, quien él automáticamente puede absorber y tomar el trono de México si él lo desea, ya que su padre jamás renunció a este derecho. Y su padre es nada más y nada menos que... El archiduque fallece el 6 de septiembre del 2011 en la Ciudad de México. Y por supuesto, amando a México. Dejando al legítimo heredero al trono de México. Viven actualmente en el barrio de San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Y les encanta ir a visitar el gatillo de Chapultepec. Antes de decir, ¡ay, qué buenos tiempos! Tienen dos pequeños que son los príncipes de Austria y Hungría. ¿Seguro esto? ¡No lo sabías!